Y es evidente que no estoy de vuelta, pero nos pasan más horas para la noticia en la Fuera de Corsón con nuestro colega Angélica París. En diferentes informes de Corsón, entre otros, sindicatos de Corsón y aglomeraturas firman lo necesario para mostrar el gobierno que está actuando contra la ley. Y ya hay en la que juramenta aumenta en el Palacio de Gobernador y está clara para atrás. Amén, Angélica París. No está a base de ley. Mientras tanto, Shaheen Said El-Haje, juramenta en el Palacio de Gobernador para comenzar a ejercer su responsabilidad como miembro del Parlamento de Corsón. Mientras tanto, el presidente del Parlamento, señora Ana María Pauleta, está en deliberación con el primer ministro, Eugène Reganat, para llamar a una reunión mañana, ya web, para deliberar sobre el punto de la objeción con el Corsón y a una reunión del Consejo de Ministros del Reino. Y ya se ha hecho un gobierno de Corsón y a una reunión 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 de Corsón. Y ya se ha hecho un gobierno de Corsón y a una reunión 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 de Corsón y a una En el sindicato no hay una carta para el gobierno que debería exigir para el diálogo último para el director de la mayoría de los gobiernos contestar que la rala es una carta que no está considerada una carta ilegal. En el último lugar, vamos a constatar que en la ley está parada que el gobierno manda un tipo de circulario, pero tiene exactamente 30 días para reaccionar el IBCI. Entonces, el miembro está siendo individual. Entonces, vamos a proponer para todos los miembros que no están firmes un martes de gente. El señor Elvis Yuliana, presidente del NAPB, explica a Kiko la siguiente fase de la vida después de acumular su firma. Nos lo registrará por la firma, por el bolsoar de escritura, entonces, me gustaría que después de reunión de la directiva nos lo ponen un fecho que nos lo va a entregar. El señor gobernador, el señor gobernador, el ministro de la BPD nos va a entregar el bolsoar de escritura. Durante el tráyecimiento de juramento al aumento del Palacio de Gobernador, el presidente del Par, el doctor Harold Rauch, dice que no necesariamente hay un brinca en una discusión entre políticos. Bueno, la primera frase va a tener, el partido no abriga otro. Mi me parece que es la verdad, para sobre la seguridad y la coalición no abriga. La coalición apuntra si tú tienes que hacer un trabajo y comportamiento más y hacer lo que está escribiendo. Tienes el derecho humano y el derecho de Shaheen el-Haje para vivir parlamentario. El pueblo se encuentra en la lista, entonces tiene su derecho democrático para la renta. Yo soy Shaheen el-Haje, junto con su familia, en el Palacio de Gobernador. También él va a jurar para comenzar a trabajar como miembro del Parlamento de Corzón. Aquí está el proceso que está tomando lugar con regularidad. Señora Pauleta está bajando y está saliendo fuera de espacio. Y el señor Walroth está junto con él. Y nuestra guarda ahora, en el momento, con la familia el-Haje está saliendo. El señor Shaheen está saliendo junto con su mamá, que siempre está junto con él. Y él dice que su mamá está su compañero, que su mamá tiene su mamá. Ahora, con él está en el hospital y siempre está junto con su mamá. Y él dice que su mamá tiene su unión con la familia, que también se sostiene otro. Y, principalmente, para el señor Walroth está asumiendo un reto. Y él dice que su mamá tiene su mamá. Senti mi hobby bien. Está en el momento para poner el pecho para servir el pueblo. Y más, aún, es forma que me acompañe para mi corazón y mi herramientación. Y para que me sienta más mejor que nunca. ¿Mamá está junto con su mamá? Sí, yo vine con mi señora mamá. Hace 90 años para apoyarme. Cuando me ha visto, me declaró diferente, porque me seguía en el paso de mi papá en la política. Y mi mamá estaba junto con mi papá en la política. Y me ha crecido en la historia. ¿Vas a hacer eso? Claro que sí. En la entrevista con el presidente del Parlamento, él dice que tiene documento que está amplio elaborado. Y tiene una proposición para una reunión mañana con el presidente de Corsau, el señor Eugênio Río Renato. ¿Va a tener tiempo y que tiene espacio para estudiar todos los documentos para la reunión que está tomando el lugar? ¿Tiene que planear para mañana mañana? ¿Va a tener tiempo y que tiene tiempo para estudiar todos los documentos? ¿Atención, ¿quién está bastante? Hay diferentes leyes pendentes, hay diferentes reuniones, ¿cuál puede hacerlos? Hay otras cosas, ¿cuál puede hacerle atención al Parlamento? También es parte de la que nos dice el control, es parte de la gobernación. Es decir, ¿cuál puede hacerle atención al Parlamento? Bueno, por lo que sí. Presidente del Parlamento de Corsau, señora Ana María Pauleta, hay una detalle en la reacción de la Ley de Realidad. con un documento de no menos que 30 páginas. En el momento en que las reformas se van a venir y se van a usar de fondos de Corxau, pero el Parlamento no tiene ningún control en el manejo de las entidades. La entidad es encarada en la ley holandesa, la manera de proponer el manejo de un grupo de holandeses europeos y también el control de los reyes ministrados. Ni el Parlamento de Corxau ni el gobierno de Corxau no tiene ningún control de la entidad aquí, pero el fondo no tiene que usarlo así, y el ciudadano de Corxau lo tiene que pagar durante los años y las finanzas con la entidad aquí que se usa. Me aclaro que Holanda no está ayudando a Corxau, no hace una petición de fianza, una petición de fianza y a base de eso no está negociando, es acuerdo, arriba con la petición de fianza que lo está basado. Entonces no da ayudanza para un país en forma de un regalo que Holanda no hace en el país de Corxau. El Parlamento Jaime Córdoba, de Pueblo Soberano, avisa que no tiene nada de aceptar de Holanda seguro que ahora no se va a meter con la ley de consenso. Ahora aquí, si hay una petición para ayudar con el asunto de esfuerzo con Holanda, pues no está��고, no está la ley de los cuantos, con su lugar, no está en el país, lo está acá para dar. Claro y nada, no está a venir con nosotros. A mi no quiero. A mi no quiero nada, a mi no quiero nada, no voy a nuestro lugar, pero no quiero a nosotros para nuestras personas que lo han dicho en Holanda, En ese lugar, la única cosa que me puse para mí es controlar el asunto del Banco Central, con el ministro de la Cultura, el gasto de placa, el malgasto de placa, el corto de placa. Entonces, con el ministro del Público, se está pariendo bien, con una nota sin trabajo. Entonces, más allá de la cosa que aguarda para piar, no olvidar con el Banco de Justicia, no si se está haciendo nada. Presidente del Parlamento, Ana María Pauleta Menta Santo, a haci y apelación caba se caminar esta presidenta eugenio regional para una reunión mañana más ríbal el tema de la reunión de jabberna a word de consejo de minister de reino y se identifica que todo miembro de parlamento me hacen documento no necesario para participar de la reunión aquí mi te quiere es consejo no dirá que van a definición de diferenciar lo que fue de posición que el parlamento ya toma para lo que tiene la mesa ahora aquí no te ratifican en general la posición que el parlamento toma y rey su manera está ahora que no podemos aceptar simplemente desde el cuadro de ese y la comunidad está en altura y por qué de informar para lo que te trata y punto sin bambisa con reunión de parlamento a tomar lugar ahora ya acaba y tiene información ahí pero me está trabajando ahora que conjuntamente con el primer ministro para llegar a una fecha para asignarnos por poner una reunión en el parlamento que te prometo con el ex ministro de reino próximo el ex ministro de reino está en la mañana ahora el ex ministro de reino está en la mañana y la proposición del primer ministro está para nosotros tener una reunión más ríbal no tiene hora para reunión todavía no tiene hora para reunión todavía a base de el consejo cuadrante que está en la mesa para los miembros del parlamento pero también contestarán el gobierno de una segunda parte de la rey de este ratón para que te quede atender para el parlamentario Jaime Córdoba está más crucial para que haya el documento de aquí sin nadie y no te bajan mi querido para mi barrio no me está completo en sentido que tiene un aviso de ratón atriz contra mi que le sé a mi que le sé no es el mismo examen mamila que te i pero me comprender que en otro de un parlamento en el momento de pedir parlamento o mente que para un bingo ne pone a mi te clave que leo e reunión es documento importante para nosotros a base de kico la zona de visita visseco en no te va de acuerdo coné aunque me da me saco de tim kandidaatico's de mit a poco no te va de acuerdo coné mensen no te va de vis con di aspecto nanu orambo de atendeku hollanda de zakelijk hey y dotter gerald raga visseco es aquí también da algo conosmeester ten en cuenta coné masche holandesa europeo tiene propio estilo potencia militares je moet je moet gewoon heel zakelijk blijven en als je de nederlanders goed kent toque met hun dealen ze ze zijn altijd open voor argumenten maar je moet wel de argumenten brengen want anders heeft het geen zin ze luisteren niet naar emotionaliteit dat zijn ze niet het zijn het zijn eigenlijk ja wat ik net al zei een beetje militairen sigon greffi señor silvin saint je ten ciertos aspecten dan komester tenen en cuenta coné con funcionamento de parlamento de kosovo para abri isera en aia parlamentario e ingredienten en ancuta kondusie na aprova zon die presupposto cutan a cammina pa pinti pinti 20 20 21 loge de pasadana september botte sera en el parlamentario al bespo de hablo en nuevo ando kusum vertago de abrimiento de aan aia parlamentar botata amirisibi par el presupposto cutan jelen más importante de peis de presupposto ei dat momentu ta isun cuta beirige e eh 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 manejo gobiar tabay jibaba en aia nobo en aia 2 21 21 no se recibi e pre e concepto de de aleinan den aia parlamentar comienzo de aia parlamentario na september i no se va a tratele den el luna na guta besiegi tamme tando den komisjonu central i tamme deswez den reiñon publica de parlamento que me no cincum va i cabelen tamme promego a En el caso de la reunión, la reunión es la que se va a tomar lugar para conocer ya viernes. Y ya viernes también se va a pasar por el motivo que se puede anticipar la posición del Consejo de Ministros del Reino que se comienza a deliberar y se posiciona en el caso de la reunión. En el caso de la reunión, la reunión es la que se va a tomar lugar con su posición y su situación urgente que tiene con el COVID-19 y su retraso financiero, la familia dice que se va a tomar lugar para sobre todo el país y el gobierno aquí no más que algún se va a pasar a estar en Holanda. Holanda pone su regla y avisa que está take it or leave it. Ahora, el gobierno no está aceptando el punto de take it or leave it y no lo deliberarán ese también. Pero se va a pasar y este tiempo se llama preto arriba blanco. Amén, Angélica París. Tema ya con Dios que me te pasa back con mi colega, Aya Naboneiro. Gracias, colega Angélica París. Nos te pasa ahora para la noticia de St. Martin con nuestro colega Herbert Martina. It has been confirmed. St. Martin's new total of COVID-19 cases now stands at 95. The collective prevention services are now monitoring some 89 people in home isolation. The Minister of Public Health, Social Development and Labor, Richard Ponafleck, says in a report, we now have 95 active cases of persons who have contracted COVID-19 virus. Five patients are currently hospitalized and one patient is isolated and being monitored. Meanwhile, the total number of deaths due to COVID-19 remains at 17. The number of people recorded since the first case surfaced on St. Martin is 93. 156 people are now in quarantine based on contact tracing investigations carried out by CPS on persons who may have been in contact with any of the active cases. In a continued effort to control the spread of the virus, CPS has tested 482 persons arriving at the Princess Juliana International Airport and 997 people throughout the community have been tested. The numbers of positive cases continue to increase and, as a result, CPS will continue to actively execute its contact tracing measures. If you have been exposed to someone with a virus or experiencing flu-like symptoms, please remain at home and contact your general practitioner immediately. For any questions or concerns, call CPS at emergency number 914. Cetixis show clusters are affiliated with nightlife, bars and nightclubs and adult entertainment. The Ministry of Justice announced that due to circumstances beyond their control related to COVID-19, the Immigration Department is now closed as of August 10, 2020, until further notice. According to a government release, as soon as the office reopens, affected applicants will be contacted with an invitation to schedule new appointments. This new measure is to protect the health and safety of the employees of this department, their families and the public at large. The Immigration Department apologizes for any inconveniences caused by the closure. A ministerial regulation signed by Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, Lutmila Deweaver and Minister of Public Health, Social Development and Labour, Richard Ponafleck, on Friday has mandated that bars, nightclubs, discotheques, restaurants, hotel bars and casinos, as well as conference events and party halls close at midnight. The new regulations were expected as government last week hinted at imposing additional measures to mitigate the spread of the second wave of COVID-19 infections, a fine of up to 5,000 guilders. The regulation also mandated that businesses follow guidelines set by government in its economic reopening plan, such as social distancing, discouraging the use of cash, disinfecting customer hands when entering an establishment, and disinfecting services frequently touched by staff and customers. According to the regulation, customers must adhere to the guidelines when visiting a business, and businesses can ask persons not adhering to the guidelines to leave the premises immediately. This story is taken straight off the Facebook page of Member of Parliament Melissa Gumbs's page. Two weeks ago, when MP Peterson tested positive for COVID-19, I actually tested negative, said MP Melissa Gumbs. However, with us having been around each other, through the course of our Parliament work, I took precautions in case of anything. I went into isolation right after, banning family and friends from my home while I waited out the incubation period. Today, two weeks after self-isolation, I tested once more, and as expected, I have tested positive for COVID-19. Point of clarification. During my two weeks, I experienced COVID symptoms. I had a fever, I had terrible aches and pains, and I sneezed so often and so hard I hurt my back. All Rona symptoms, but not as severe as many have had. None of this was a shock to me. That incubation period is no joke, folks. My coach, Dr. Benedette Sheridan, told me to expect a positive diagnosis because what I was going through was the Rona. A negative diagnosis does not mean throwing away the mask or heading out to the club. This is why it is incredibly important to wear your mask, sanitize your hands and your space, and socially distance to the best of your ability. My isolation continues for another 10 days. Send snacks, she joked. I haven't seen people in two weeks. I haven't hugged my sister or father in two weeks. But it's all good, as that is part of protecting the ones we love. So, let's all continue to do that, guys. Our transmission, our all local transmission, this means it's up to us to stop it. Wear your mask, sanitize your space, socially distance yourself, and if you must, go to the club, bar, etc. Please be sure you can stay away from your parents or at-risk loved ones for at least 10 days. That's it for me, y'all. Take it easy. Wear your mask, read a book at home, and keep those who are experiencing the worst of COVID-19 in your thoughts and prayers. Some big news. Some final news. The Central Bank of Curaçao and St. Martin has appointed Richard A. Dornborch as the president of the bank. He took the oath of office as president of the Central Bank of Curaçao and St. Martin before acting governor of St. Martin and Curaçao on Friday, August 7. Dornborch, appointed, follows the recommendations of the CBCS Board of Supervisory Directors of March 11, 2020, to nominate him as president. Dornborch is an economist with more than 20 years of experience in the financial sector, international organizations, and public financing management. Until last month, he served as acting curator, Bewint Wurder, at the International Monetary Fund, IMF, in Washington, D.C., where he conjointly led the Dutch-Belgium constituency within the IMF board. Supporting the government of Curaçao and St. Martin in dealing with the economic impact of the COVID-19 pandemic and mitigating the risk of financial instability will have Dornborch's immediate priority. He said improvements should be made with regard to modernizing legislation and supervision of the financial sector, while at the same time the central bank is in transformation, aimed at strengthening international governance and making the corporate culture proactive and more outward-looking. Dornborch said he is looking forward to giving further guidance to this process. The expertise of the CBCS staff is indisputable, and the reliability of the central bank shall no longer be called into question, according to the new bank president. With Dornborch being appointed, the board of director of the central bank of Curaçao and St. Martin is now complete. The board of supervisors said it is looking forward to a successful cooperation. This is the last story of our local news. Many tourists have complained about St. Martin's unclear travel and health requirements since the country reopened the United States on August 1st. U.S. tourists have reported that they have been subjected to coronavirus tests on arrival at Prince of Juliana International Airport. This has baffled and angered arriving guests who took polyamorous chain reaction tests within the 72-hour window stipulated by government, only to be told that these tests were not accepted. One tourist couple's PCR tests were declared invalid at the airport because they were done under Emergency Use Authorization, EUA. Despite the tests being in conformity with the requirements listed on the www.stmartinehas.com, which mandates that the tests must be a RT-PCR test contained from a nasopharyngeal swab only and performed within 72 hours prior to departure to St. Martin. Both websites that outline government's entry requirements do not state that tests performed on the EUA will not be accepted. The couple, along with about half of their flight, spent $125 per test to be tested. Several tourists who were retested at the airport have complained that government should have warned them that they had taken the wrong test when they submitted their online health declaration. However, government approved the health declaration despite this, which made it a bitter pill to swallow, with told at the airport that they had not followed correct protocol. The government of St. Martin had the time to create informational graphics for us to follow. They listed everything and we followed, yet we were still penalized, said the visitors. This is unacceptable and a blatant act of extortion to travelers to collect fees erroneously, said one tourist. Government said earlier those tested at the airport must go into quarantine until their results come back negative and that results would return within a day. However, tourists have said results have taken as much as four days to come back, saddling them additional costs in room service and taking away from their vacation stays. The prefecture stated on its Facebook page Monday that it is temporary stopping the issue of authorizations to cross the border due to the increase in COVID-19 cases. Medical certificates will continue to be issued on compelling and urgent grounds and on submission of supporting documents. I'm your host, Herbert Martina, bidding you a very good night. Thank you, my colleague Herbert Martina for your information on the St. Martin. We'll see you next time on the forecast of time. We'll see you next time. son 100 o 100 grados. El viento oeste está moderada y bastante fuerte 4-5 BFT. La temperatura máxima está aproximadamente 32 grados. La temperatura mínima está más o menos 27 grados. La altura de la ola está 1-2 metros. La altura de la ola está valida para la mano grande. Esto es evidente. Nosotros pasamos para un break comercial con el artículo y ahora nos vemos en la noticia en el holandés. ¡Gracias!